Música Mitreya ya está aquí, el fin de los contratos del alma y de la rueda del samsara, pronto en digital también para todos aquellos que lo han pedido y gracias, gracias por los ratings que me han regalado los que ya lo han leído, gracias, les mando un abrazo con todo mi corazón, ya está Maitreya en Amazon, gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Les mandamos un abrazo con mucho cariño desde su canal, están aquí y hablan conmigo y hoy tenemos de nuevo a nuestro gran invitado, Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Me da mucha alegría verte de nuevo por aquí en el canal, Roberto. Has estado, dices que has tenido días muy activos y mucha información que hoy traes para nosotros. Te gustaría comenzar con el tema de lo que está sucediendo ahorita con la situación entre Rusia y Ucrania, ¿qué es lo que está pasando? Sí, bueno, como ya saben las personas que siguen tu canal, de que yo tengo visiones, ya no sé cómo llamarlo porque yo sí he contado que he tenido experiencias de que yo salgo y salgo igual que cuando sale Superman a la Tierra, fuera de la Tierra y ve el sol. He tenido ese tipo de experiencias que duran un segundo, pero en realidad afuera puedo estar por horas. Pero hoy en día he tenido episodios donde he tenido situaciones que he palpado el lugar, ya no sé si son arrebatos en el tiempo y ayer tuve un episodio muy fuerte, llegué muy mal. Ya era hora de descanso, seis, siete de la tarde, acá en Hora Chilena y cuando regresé, muy mal de esta situación que me ocurrió, tenía mis vestimentas y mis manos sucias, con polvo, como que si hubiese estado en un lugar con mucha tierra, mucho desorden. Fui recordando lo que ocurrió y lo que veo son ataques masivos, muy fuertes, como un principio antes que se iniciara la guerra, como te comenté, que muchas personas decían que la guerra no iba a ir porque no era factible. Entonces, yo siempre dije que si un señor como Vladimir Putin decía algo, que son hombres de un poder, de un carisma tan potente que se da pocas veces en los seres humanos, no era que él iba a agilitar el avispero y se iba a ir. Dije que iban a caer unas bombas y así fue. Ahora yo, por lo que veo, se viene un ataque con bombas de destrucción masiva. Creo que es hidrógeno porque, como lo dije en un principio, la infraestructura queda, se destruye un poco, queda. No sé si es este tipo de bombas que quema el oxígeno y todo lo que hay alrededor muere instantáneamente. Eso lo veo, lo he visto ya en muchas ocasiones. Ayer fue muy, muy real, lo palpé, sentí el calor. Lo que va a suceder es que Rusia va a aventar estas bombas de hidrógeno, algo así. Sí, algo así. No estoy seguro si es hidrógeno, pero es una bomba que no estalla a nivel de tierra, estalla mucho más arriba y en el momento de estallar consume el oxígeno y, por ende, instantáneamente muere toda la vida alrededor, incluido árboles y animales. Muere todo. Porque la infraestructura sí queda, sí queda la infraestructura. Y esto es luego de la gran amenaza de que hizo Vladimir porque Estados Unidos le está mandando armas a Ucrania. Eso es lo que veo y me tiene muy preocupado porque hay una gran distorsión también en el universo. Hay mucha energía dando vueltas. No es energía negativa, pero es mucha energía, es mucha. Es un sinfín de cosas que está ocurriendo, distorsiones de un nivel que yo creo que nadie lo había visto. Es algo nuevo. Es un nivel de que están naciendo cosas, se están creando cosas nuevas, ya sean estrellas, planetas, no lo sé. No sé cómo explicarlo. Pero está compleja la situación. Yo no veo mucha... Creo que vamos a tener un momento complejo. Vamos a estar bien. Me dice algo, Roberto, disculpa que te interrumpa. Me llamó la atención algo que me dijiste. Me dijiste, el Arconte ha nacido. ¿De qué Arconte ha nacido? Ya. Lo que pasa es que en los estudios se dice que existen siete grandes Arcontes que son los regidores del mal. No sé cómo llamarlo, pero por lo general cuando se relaciona la palabra Arconte es negativo, ya. Los Arcontes son estos seres que están en el universo, son grandes masas de energía, pensantes, inteligentes, que son totalmente negativos. Yo digo todo lo contrario. Siempre lo he dicho. Nos enseñaron de que estos seres son malos. Hay tanta distorsión en el universo, tanta energía, que se creó un octavo Arconte, el cual está presente, tiene la misma capacidad que lo otro, y está haciendo interferencia con todo, porque el universo tiene miles y millones y millones y millones de años, y todo lo que está se acostumbró, todos los cuerpos celestes se acostumbraron uno al otro y interactuaron, y así fueron creando forma y vida. Al nacer este nuevo Arconte está haciendo interferencia. Por eso hay una gran interferencia a nivel universo cósmico en todos los planos, en todos los rincones, y nos está afectando, a nosotros todavía no nos logra afectar tanto como a nivel evolutivo. Sé que hay otros, en otros planetas, no que haya vida, pero sí afectados hay planetas que van a desaparecer, no en esta vía elastia, por lo menos, no acá, no en este sistema planetario. Tengo la cabeza media revuelta, Edith, si me quieres preguntar algo sería ideal. No, 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 sí, claro, sí, te iba a preguntar, Roberto, se me hace muy interesante porque yo creo que tenemos más o menos la misma impresión de lo que son los Arcontes, que vienen siendo más bien una masa crítica de emociones, ¿verdad?, de emociones. En tu caso, lo único que diferimos un poquito es que para ti, en tu caso, las emociones no son negativas. Habías dicho algo así, ¿no? Sí, por lo general... ¿Cómo fue? Sí, lo que pasa es que por lo general las emociones tendemos a ser las negativas. Tendemos mucho a negativas, pero para el ser humano es parte de, o sea, lo negativo tiene que estar por algo esto ya súper cliché, pero tenemos a nuestro yin-yang, lo negativo, lo positivo, hay algo bueno, algo malo en ambos de ambos. Entonces, en irse al extremo de que esto sea tan malo, no lo sé, es parte de nosotros, es parte del ser humano ser de esa forma. De hecho, la parte negativa del ser humano está mucho más de acuerdo. Es más fácil ser negativo que ser positivo. Tú para ser positivo tienes que hacer un esfuerzo. Entonces, por eso yo no lo veo tan malo, porque es parte de nosotros, está al día mismo de nosotros. Sí, y regresando a algo muy interesante que dijiste en otra plática que tuvimos, se me hizo interesante, sin decir nombres, tú sabes, pero tú mencionaste algo de que había nacido el anticristo cuando se instaurara. ¿Puedes compartirnos cómo va esa situación sin decir los nombres? Porque ya ves... Sí, lo que pasa no es que haya nacido, está el Mesías, está en carne y hueso, el único y verdadero que es Jesucristo, el Maestro Jesucristo. O sea, sí está encarnado físicamente, desde tu punto de vista. ¿En dónde está él? ¿En qué parte del planeta? ¿Tienes algo de eso? Sí, él está en un lugar conflictivo en el Medio Oriente. Está en su lugar de nacimiento. ¿En el Medio Oriente? Sí, en su lugar de nacimiento. O sea, reencarnó en el mismo lugar donde... Porque muchos dicen que nació en Palestina, otros dicen pues Jesús de Nazaret, Galileo. ¿Dónde realmente nació Jesucristo? La verdad no lo tengo tan claro. Porque hay una confusión con algunos historiadores, pero tú dices que él está reencarnado en el Medio Oriente. O sea, sí. Físicamente. Físicamente, él está presente y está junto con esta victoria. Porque, a ver, para no en realidad no hay toda una masa de cosas críticas en el universo, acá en la Tierra, y todo conlleva una sola cosa. ¿Ya? Va a haber un punto, un clima total, donde toda cosa desordenada tiene un orden. Nosotros lo vemos desordenada. Que el sol está haciendo lo suyo, el universo está haciendo lo suyo, en la Tierra está ocurriendo lo suyo, más el Mesías, que es nuestro Maestro Jesucristo, está haciendo lo suyo, pero todo tiene un orden. Todo tiene un orden. Para nosotros es difícil de entenderlo, pero el universo tiene un orden uniforme y crítico. El Maestro Jesucristo está acá, no, como lo que yo les comenté, jamás fue crucificado. Él se ha mantenido por estos dos mil años, acá ha salido de la Tierra, ha vuelto, eso es real. Pero él está acá hoy en día, y vamos a tener noticias de que va a aparecer, no va, a ver, no lo vamos a reconocer como tal, pero sí después lo vamos a reconocer como tal. ¿Por qué digo esto? Porque va a ser como otra vez un ser totalmente inocente, puro, como es él, que nos va a enseñar muchas cosas, ya no va a ser tanto como el tema de decirnos palabras, como nos muestran en algunas películas, sino que va a ser derechamente con hechos. O sea, hechos. Él va a ser cosas, literalmente, magia, llamémoslo así, lo que sea, milagros, pero van a ser hechos. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que es nuestro Maestro Jesucristo el que está actuando en la persona que está. ¿Cómo fue que supiste de esta información, Roberto? Porque lo siento, o sea, toda la vida lo he sentido cuando él se mueve. Lo he visto en estos largos viajes de visiones, mis seres azules que están permanentemente. Hubo un momento hace el mes pasado que ningún ser, ningún guía espiritual o lo que sea, estuvo aquí en la Tierra. Se fueron. Y volvieron hace poco. Y no es que yo converse con ellos, pero porque son informaciones directas, son como ideas globales. No es una conversación de tú a tú, sino que es como una idea global donde uno se para frente y te metes una idea en la cabeza y uno entiende todo. Me mostraron a ser con un aspecto súper diferente al que uno se puede imaginar de Jesucristo. O sea, es muy raro en realidad. Es súper complejo poder imaginar que esta persona que me mostraron podría ser el Maestro Jesucristo. Lo vi, lo sentí, vi las cosas que él hace. Y esto está relacionado con su aparición. Hoy en día está relacionado con el tema de la guerra, netamente. Porque la guerra es tan potente que nos va a afectar literalmente a todos. Sé que algunos países están bastante protegidos, ya sea por energía, ya sea económicamente, porque son países cerrados, van a estar bien. Y otros no, en realidad. Como son las guerras, hay países que van a ser muy afectados. Pero finalmente esto no se acaba acá, Erick. Esto no se acaba. Sigue adelante, en realidad. Entonces, estás diciendo que la Tercera Guerra Mundial sí se va a dar. Sí, sí se va a dar. No hay vuelta atrás. Esto, como se lo dije en un principio, yo tengo claro más o menos cuándo va a ser. No quiero decir fecha, porque finalmente, muchas veces las visiones no calzan en fechas tan exactas que uno puede decir un día X, oh, no pasó. Pero sí tengo más o menos claro cuándo va a ser. Pero esto es a nivel bíblico, es apocalíptico. Va a suceder sí o sí. No hay vuelta atrás con respecto a esto. Hay personas que se sienten con un poder, una grandeza, y no van a querer salir de ahí. Ya no salieron de ese estado. Entonces, nos va a afectar a todo el mundo. A todo el mundo va a afectar. Pero vamos a estar bien. Yo sé que vamos a estar bien. Algunos van a salir heridos, pero vamos a estar bien. Dijiste hace rato que esta persona va a atacar con este tipo de armas. Ya serían armas biológicas, ¿verdad? Porque menciona ciertos elementos y todo eso. Entonces, y dijiste, va a afectar a muchos. Son los que están alrededor de allí. ¿Tú crees que Estados Unidos se verá involucrado? Sí, lo que pasa es que, bueno, acá no hay que explicar mucho con respecto a lo que piensa Estados Unidos, cómo actúa en realidad. No hay que ser muy experto en la materia para saber cómo actúa Estados Unidos, cómo actúa Rusia u otras potencias. Países chicos como el mío, ahí es diferente, ahí hay que indagar. Pero todos sabemos cómo actúan estos grandes países, donde sabemos el poder, el poder económico, el poder de armamento y la arrogancia de los líderes. Entonces, esto yo creo que es casi una guerra de ego y una guerra personal, más que nada. Pero finalmente hay ciertos elementos en Ucrania, como lo mencionamos la otra vez en otro video con las otras personas de Medio Ante, hay ciertos elementos en Ucrania que Vladimir Putin quiere a toda costa y no tiene que ver con un tema de plata, terreno, tierra o gas o petróleo. Tiene que ver con algo mucho más potente que allá. Y ese es todo el asunto. No quiere arma en ese lugar, no quiere que se hiele de armas. Y el presidente de Ucrania está tan cegado que en vez de salvar a su gente, entregándole lo que tenga que entregar, se va a parar, está totalmente cegado. Porque finalmente, yo sé que es una invasión sana. Nadie tiene por qué decir, ya entra a mi casa y haz lo que queráis. Eso no es así. Pero finalmente aquí está poniendo la vida en riesgo de millones de personas. Y no solo de ellos, sino de las nuestras también. Indiferentemente a todo el mundo le va a tocar. Y hay otra gran potencia que es China, que también está esperando. Está esperando. Una pregunta, Roberto. En las últimas también entrevistas que tuvimos, mencionaste algo del anticristo. ¿Crees que también está, al igual que Jesucristo, también está reencarnado? Sí, está reencarnado. Y aquí viene la parte compleja. Porque finalmente la guerra motiva muchas cosas. Esta es una guerra, se lo dije en el principio, es una guerra diferente. Es una guerra de armamento, sí, claro. Pero también hay una guerra acá. Y esa guerra sí que va a ser realmente potente. Porque lo que se viene con lo que hablamos sobre que una raza en especial ya tenía su Mesía, lo negaron después con video, lo negaron un montón de veces. Pero finalmente este anticristo va a dar la cara ahora, pronto, porque tienen todo preparado para poder hacer su base o para poder tener su momento ellos. Está todo dado para que ellos puedan tener su momento. Estoy hablando de las personas del Medio Oriente. Y aquí hay un sinfín de cosas. Tenemos a los amigos sirios por un lado, que también están a punto de entrar en esta guerra. Y tenemos a China, que también está por este otro lado. Tienen que entender que Irak, Siria, fueron atacados por Rusia en los años 80, años 70, por muchos años. Entonces ellos están esperando su momento. Y entonces esto va a ser una batalla que en este momento justo se van a lanzar las creencias donde va a haber un ser superior acá en la Tierra que va a poder parar. Por eso digo que nuestro Maestro Jesucristo, el Mesías, y el Anticristo van a tener su momento ahora. Es súper complejo, es raro explicarlo, porque hay muchas ideas dando vuelta, muchas ideas, mucha información dando vuelta. A mí me llama mucho la atención la información que nos estás entregando. En particular ahorita, bueno, primero que Jesucristo está encarnado en el Medio Oriente. Luego que también el Anticristo va a aparecer. Ya está también aquí. Y por otro lado, que sí va a haber una tercera guerra mundial. Y el último punto que mencionas, acerca de que China se va a ver involucrada. Bueno, sabemos que China se ha mantenido neutral de alguna manera. Y a mí se me hace un poquito complicado en el sentido de que China tiene ahorita un conflicto muy fuerte, tú sabes, como país. Al igual que nuestro presidente acá en Estados Unidos también tiene un conflicto fuerte con la economía que se ha visto muy golpeada. Regresando a China, sabemos lo que está sucediendo ahorita con Shanghái, la capital de China, el confinamiento. Muchísimas personas con todo, ya ves lo que vivimos en el 2020 y ellos lo están pasando. Todavía están en esa crisis tremenda. Muchos suicidios, falta de comida. O sea, está tremenda la situación. Cómo dentro de ese gran conflicto que tiene en su propio país, todavía entra en esta cosa tan tremenda. Pero es que no les va a quedar otra, porque son países aliados. Pero, atención, porque no lo sé, pero a mí, aquel amigo mío raro siempre me dijo que no iba a haber una tercera guerra, pero va a haber muchas pequeñas guerras, por supuesto que sí, conflictos bélicos. Pero por eso a mí me gusta compartir la opinión de diferentes personas y es muy interesante lo que nos estás compartiendo hoy, porque en realidad ahorita se ve la realidad así como tú la estás diciendo, se ve más por ese lado. Estamos haciendo mucha oración para que se detenga, para que no llegue a mayores, para que no brinquen. Y ya sabes, el botón rojo sería aterrador. O sea, es devastador esto. Es devastador. Ya es mucha muerte inocente. O sea, ¿qué piensas tú? ¿Hay alguien detrás de todo esto? ¿Quién está orquestando toda esta historia? Podríamos regresar a las setas, a estas organizaciones secretas que las películas las dibujan tanto, que las mencionan. Yo creo que por ahí es la cosa, o sea, de los grandes familias líderes, estas familias de gran influencia mundial y que tienen contacto directamente con arriba, con seres de arriba, que les llega información y tienen tecnología a otro nivel, que son pocas familias, son cinco o seis familias que manejan prácticamente todo el mundo. Yo creo que por ahí va el asunto, por ese lado. O sea, Vladimir Putin es una persona tremenda, tiene un nivel de intelecto grande, pero ningún ser en la Tierra está preparado como para poder llegar a eso sin tener un apoyo atrás. Es difícil. O sea, nadie va solo a esto sin tener algo atrás contundente. Él tiene que tener claro que, por esta arrogancia que tiene de ir y amenazar a todo el mundo, él tiene que tener una carta debajo de la manga increíble. O sea, tiene que tener un as para poder desafiar a las naciones y desafiar al mundo entero. O sea, decir, mira, ¿sabes qué? Si tú haces esto, yo simplemente hago esto otro. Ya se lo dijo la OTAN. Una guerra entre Rusia y la OTAN es el fin de todo. No hay ni ganadores ni perderos. Él lo dijo. Entonces, para poder decir eso, él tiene que tener un apoyo atrás tremendo. Y no estamos hablando de apoyo económico. Aquí no hay lucas de por medio, no hay dinero de por medio. Aquí tiene que haber una tecnología que no es de esta tierra. Y eso está claro. Eso, amiga. Cierto. Regresando al tema de Jesucristo, Roberto, otra pregunta que tengo para ti. Dices que Jesucristo se va a hacer visible porque va a empezar a hacer sus milagros y la gente sabrá de él. ¿Es así? Así es. Así es. ¿Tiene la misma edad, treinta y algo, o es un niño, es un adolescente, es un hombre mayor? Es un adulto entre veinticinco y treinta años. De un aspecto muy joven, muy fresco en realidad. En su aura, en su forma, es muy fresco, está muy nuevo. Tiene algo que llama mucho la atención. O sea, con solo verlo, solo sentirlo, mirarlo, uno siente que hay algo muy potente. No es que uno diga, sí, mira, tiene algo. No. O sea, uno lo ve y se va a sentir realmente atraído. Y por el otro lado tenemos a este ser que es el anticristo, que tampoco tiene que ser así como el demonio encarnado, sino que es en base a un ser humano que tiene otras creencias tan potentes con un nivel mental increíble. No está hecho para ser milagro, pero sí está hecho para llevar masas. Masas, masas. O sea, millones de personas. ¿Cuál es el tema? Que cuando hay una conciencia colectiva importante apuntado a un solo objetivo, se pueden crear cosas, se pueden modificar cosas y eso es así. O sea, cuando hay una energía colectiva enfocada en algo, puede ocurrir algo importante. Una línea de tiempo, ¿verdad? Creamos una línea de tiempo, tenemos ese poder de crear una nueva línea de tiempo y cambiar la historia. Así es. Es lógica que la veamos, tenemos todo el poder de cambiarla. Te quería preguntar algo más acerca de eso. A mí me han preguntado mucho acerca de si el comandante, no sé si has escuchado a Tarcherán, dicen que es el mismo Jesucristo. ¿Tú qué opinas de eso? No, no me suena el nombre para nada. Ok, porque es algo que yo tengo una intuición, tengo una información, pero yo necesito una confirmación para responder a eso más allá todavía. Regresando a eso, lo que tú estás diciendo acerca de Jesucristo coincide un parte con una pareja extraña que a mí me salió en el camino y me dijeron que Jesucristo estaba encarnado. Me llama la atención porque ellos dieron la misma edad que tú me estás dando, que era un joven, como entre 25 años más o menos. Lo único que ellos me dijeron es que él estaba en México, que ese joven estaba en México. Pero bueno, tú sabes, ¿verdad? Esto no sabemos, o sea, es algo que veremos como... Sí. Es que son seres que pueden, como los jumpers, que ya lo hablamos, son seres que pueden estar allí y acá en un segundo. O sea, por eso, yo por muchos años lo sentí dando, recorriendo la tierra como un viajero, como haciendo una ruta. Yo lo sentía cuando yo salí por allá por los años 90, cuando salí a viajar, yo sentía cuando él estaba, cuando yo llegaba a algún país, porque estuve en Rusia, tuve la oportunidad de estar en Rusia entre ocasiones, y lo sentí muy cerca. O sea, lo sentí súper cerca. Después, cuando llegué aquí a Centroamérica, también lo sentí. Pero no es que uno sienta la presencia como el sol, que uno, donde esté, lo siente, sino que uno sentía que que esta energía tan pura y tan real estaba cerca de uno. O sea, en el fondo, cuando uno siente energía, uno siente algo potente. Pero cuando sienta Jesucristo, siente una emoción. O sea, es potente sentirlo, no es sentir calor, sino que es sentir algo blanco, una emoción blanca increíble. Sí. Roberto, otra pregunta. Dices, ya en lo personal para ti, dices que ayer tuviste muchos ataques, ¿has tenido ataques? Sí, ha sido fuerte. Sí, ataques, no es que me ataquen, sino que es estado de sueños, o no sé cómo llamarlos, porque mis visiones siempre las tengo, tengo visiones de que nací, donde puedo estar así, tal como ahora, y de repente cierro el ojo y me transporto y veo situaciones en el futuro y también a veces veo cosas del pasado. Pero ayer fue tremendo, o sea, como comenzamos en el video, ayer había salido recién de la ducha, me había vestido y no había sucedido nunca que yo había estado en lugares, en estas visiones, pero me había apoyado en algo, pero nunca había llegado con polvo. Llegué con mis manos totalmente sucias, en mis vestimentas sucias, como que se me hubiese tropezado, caído con algo y llegué totalmente sucio y estaba atendido aquí en esta habitación donde estoy ahora, estaba atendido, estuve así por horas porque no sabía dónde estaba, no logré entrar en sí muy rápido. Estuve conversando con algunas personas que entienden, me dijeron que me arrebataron, puede ser, yo siempre desconocí el tema de las abducciones, nunca, en mí por lo menos, yo nunca he tenido una abducción como que me saquen y me lleven a diferentes partes y después me traigan o experimenten conmigo y yo no me acuerde y que la única manera de acordarme ya sea con una regresión. No es así, a mí me invitan, venga para acá y vamos para allá, pero esto fue totalmente diferente, estaba acá, Santiago de Chile y partí para un lugar que no reconozco y después volví acá muy mal. Roberto, a uno de las personas que estuvieron en la meditación masiva, ¿recuerdas? Sí, del día 22. Me hizo una cuestión por privado que pensaba yo acerca de esto, una percepción que mía, tu meditación, la que tuvieron tu ibero masiva fue el 22 de, ¿de cuándo fue? De febrero. De febrero. De febrero. Y el 23 de febrero fue cuando comenzó la guerra que Rusia entró a, ¿qué opinas al respecto? ¿Hay una relación con esto? No, no creo que tengamos el poder para poder iniciar algo así, o sea, difícil. Se conectaron un poco más de 11.300 personas, pero no creo que hayamos tenido la capacidad de poder ingerir o aprovecharnos de esta energía masiva y poder aportar para esta guerra. Yo creo que solo fue coincidencia. Estos totalmente separados. Sí, así es. Porque yo había hecho ya videos antes de esto de las meditaciones masivas que eran muy riesgosas porque se abrían portales y había entidades socialistas. Entonces, ella me preguntaba por la coincidencia entre una fecha y la otra, pero yo quiero pensar también así, que son eventos totalmente separados, porque una cosa bonita que tuvieron en cuanto Ibero fue siempre limpiar las energías, hacer mucho trabajo interno antes de hacer este tipo de meditación tan hermosa que muchas personas dijeron que estuvo preciosa. Entonces, yo también lo veo como algo separado. Roberto, no sé si te gustaría agregar algo importante, algún otro. ¿Tienes todavía tus marcas? ¿Siguen tus marcas en tu cuerpo? Sí, la marca la última que salió cada vez va enrojeciéndose aún más versus a esta, porque esto así debiese quedar. Sí. Esto es final, pero esto ya tiene un par de meses y no cambia, sigue estando viva. Yo la toco y es como tocar una vida abierta. Sí. No envejece, no oscurece, está más activa que nunca. Lo que yo siempre le he dicho que yo no sé realmente cuál es el significado, solamente yo le doy una connotación de que cuando ocurre algo malo o algo bueno, yo lo siento, lo percibo. Pero en una de mis visiones, cuando estaba en el espacio o cuando me sacaron mis amigos azules, vi estas naves, naves que no son las que yo estoy esperando, no han llegado, se supone que deberían estar ya acá, estas tres naves triangulares que finalmente van a ser una gran nave de nodriza, pero también venían otras naves gigantescas, pero vi estas naves y me miro mis marcas y son iguales. Son iguales a las naves que veo que están orbitando por la vía láctea, que en la misma forma son idénticas. Entonces me llamó mucho la atención, estuve mucho tiempo meditando y pensando cuál es la coincidencia de esto, porque son iguales, o sea, yo las miro y son, es como yo lo que veo estar en el espacio y observarlo a la distancia, tiene la misma forma. Ok, perfecto. No sé, Roberto, si te gustaría agregar algo más de esta información. Sí, como último, no sé si como información, pero como último, pedirles que entremos ya en un estado final. Yo estuve hablando con muchas, he estado buscando a muchas personas, si hay personas como yo o como sea, en realidad, que estén despertando para poder hacer una conciencia final y poder aportar energía y poder aportar a la evolución. Y he estado hablando con muchas personas que son canalizadores, psíquicos, maestros, guías, no sé cómo llamarlo, que finalmente me tiene bien molesto porque se le regala un don muy especial, que es poder ver sin ver, o sea, poder ver el alma sin la necesidad de tu ojo y poder ayudar y disculpa que lo diga, espero que no no te cause molestia, pero el cobrar tanto dinero por algo que se te dio, se te regaló, me dicen que es la retribución, sí, uno puede retribuir, yo he hecho algunos tipos de canalizaciones con energía porque yo soy más psíquico que otra cosa que canalizar, yo he cobrado pero por lo general siempre pido lo que esté en su corazón por lo general un chocolate, o sea, yo pedí un chocolate, entonces me tiene complicado de que hay personas que se están aprovechando de esto, de la emoción porque muchos seres humanos hoy en día que están buscando la parte holística, están buscando su espiritualidad y el sanar su alma, ahora esto es mucho más simple pero es súper simple, no necesitamos ni de ir a un señor o una señorita y pagar en pesos chilenos cuarenta mil en dólares, setenta dólares por una sesión donde tú puedes ayudarte tú mismo, la sanación, para mí viene así, es mente, corazón y espíritu, el espíritu es lo que maneja esto, este cuerpo físico, pero mi mente es la que domina y la que sana, si nosotros logramos y que se puede mantener nuestra alma, nuestra mente tranquila, todo va a estar bien, no necesitan más, el dolor, el sufrimiento es parte del ser humano, eso está bien, lo que está mal es letargar, estar en un nivel de letarguía permanente y no hacer nada, esto es pura voluntad, ser feliz es una decisión, uno decide ser feliz y se trabaja, es como el amor, cuando uno ve a alguien y está enamorado, son neurotransmisores mandando señales y eso tiene una fecha de caducación, eso cuando uno se siente enamorado a primera vista dura cuarenta días, no dura más que eso, pero después decidir, después uno decide, pone ciertas cosas en la balanza y uno decide ser feliz, uno decide amar y esto es acá, en lo personal uno decide amarse y no necesita hacer muchas cosas, no necesita pagar, no necesita ver otras cosas para poder sanarse, estuve viendo, conversando con algunas personas que inventaron o que canalizaron, que le bajaron arturianos, que le bajaron un método donde las personas se podrían sanar y cobran una cantidad de dinero que es imposible de pagar para personas de bajos recursos, entonces eso me parece muy mal, estamos llegando, estamos haciendo un negocio de lo que no debiese ser, que no debiese ser, o sea, está bien cobrar porque tú ocupas tu tiempo, esto tiene que ser de tiempo completo la lluvia y uno necesita vivir, eso es real, somos seres humanos que necesitamos nuestras cosas, pero tanto y aprovechar y inventar cosas, eso ya me tiene mal, me tiene muy molesto porque escuché a una niña que tenía una sanación que se llama ojos de miel, que te sanaba de imágenes violentas en tu cabeza, entonces yo quedé pensando, dije, chuta, ¿y eso es posible? Si finalmente la sanación mental es parte de uno y mucho apoyo de tu ser querido, eso es todo. Cierto, muy cierto lo que dices, Roberto, lastimosamente es un gran negocio esto de la espiritualidad para algunas personas que todavía no comprenden que lo único que provocan es que las personas que están empezando en este despertar espiritual se desmoralicen, no crean en esto y lo peor que juzguen a todos como igual entonces y que ya no les den ganas de estar queriendo pues saber contestar esas preguntas sagradas que todos nos hacemos ni buscar más información precisamente por tanta pues sí estafa, Tristemente, tristemente es lamentable sí y mira Jesucristo como los mercaderes que estaban afuera del templo como les arrojó porque hicieron hicieron un circo hicieron una feria de un lugar que era sagrado santo que era el lugar donde estaba para el hombre con Dios entonces traer este mercado alrededor Jesucristo no se lo tomó para nada bien y eso está en la historia exacto no pues fascinante lo que nos has compartido de verdad Roberto muchísimas gracias por estar hoy con nosotros por aquí te esperamos de nuevo ya sabes te mando un abrazo hasta Chile que estés muy bien espero que estés muy bien muchísimas bendiciones para ti toda tu familia y gracias por compartir con nosotros esta información tan valiosa gracias gracias chao chao